Estás escuchando el podcast de Arriba con los hijos de la mañana. Amigos, ¿Cómo estamos? Súper buenísimos días. Hoy es jueves veintinueve de febrero del veinte veinticuatro y obviamente es el día sesenta de este condenadísimo añísimo, maravillosísimo, y nos quedan trescientos seis días para que se acabe el veinte veinticuatro, Gallufi. Muy buenos días, caballeros, reinas, damas, bienvenidas, que tengan una bonita mañana. Arrancamos ya en este prácticamente pues casi viernes, viernes chiquito, como le llama la Yes de León. Jueves veintinueve de febrero, hoy le decimos al mes del amor y la amistad, gracias por nada, gracias porque no llegó el amor, gracias por... No, no es cierto. Hoy le damos la bienvenida prácticamente ya mañana estaremos en marzo, pero por si esto fuera poco, celebramos aquí en Yes de León. Oye, hoy celebramos a San Germán, a Santa Emma, Antonieta, Augusto, Gregorio y Román, que bueno, porque cada cuatro años los festejamos, ¿eh? Así que aprovechen, hoy háganlo en grande, Germán, Emma, Antonieta, Augusto, Gregorio y Román. Y para todos los que no mencionamos, pero que hoy están festejando algo, que están celebrando algo, muchísimas pero hartísimas felicidades. ¡Felicidades! Y por si esto fuera poco, pues bueno, ya saben que aquí aplica el no circula, el día de hoy nos vamos con el engomado color verde, holograma uno y dos, placas con terminación uno y dos, holograma cero, doble cero, si circulan sin broncas, transporte, pasajeros, motocicletas, automóviles eléctricos e híbridos y automóviles conducidos por el personal de la salud, por el personal de la salud. Oye, Coquito, de aquí comenzamos. Escuchas para arriba, por la que buena encadena. Los horóscopos, con Giancarlos. Los horóscopos. Estimados amigos, llega el momento de presentar a Giancarlos, príncipe de los sueños, amo y señor de lo que te depara el destino. Escucha tu horóscopo de hoy y sal con tranquilidad a vivir la vida. Adelante, Giancarlos. Claro que tengo el único horóscopo del país hoy que te da para arriba, Aries. Bien, esta semana es una semana para ti de oportunidad. Ya estamos en jueves, vas espectacular. Tendrás triunfo, tendrás éxito en esta jornada porque tu actitud es muy buena y la gente, el entorno laboral y personal lo valora. Leo, estás iniciándote en cosas nuevas. Creo que arrancas con el pie derecho. Deja que la luz te toque, deja que Dios te hable a través de mensajes que te llegarán en esta jornada. Tu sabiduría, tu poder, tu energía están conjugadas para que tú logres absolutamente todo lo que te propones. Me voy contigo que eres sagitario. Un gran momento para ti. Veo mucha pasión. Se enciende el éxito en tu vida. Estás a punto de lograr algo muy importante. Y sabes, es bueno que lo hagas en este momento. Es bueno que ahorita te enfoques. Es bueno que ahora hables con esas personas. Cierres círculos, cierres ideas, cierres proyectos, te enfoques en ello. Vas muy bien. Regresa con más horóscopos. Aquí en Parriba. La que buena. Los horóscopos. Con Giancarlos. Los horóscopos. Aquí está. Ya llegó. Ya está aquí una vez más. Nuestro principio de los sueños, Giancarlos, con un mensaje estelar para toda la gente que escucha Parriba en la que buena. Adelante, Giancarlos. Me voy contigo cáncer. Grandes beneficios. Una gran cantidad de energía actúa a tu favor para que logres esas cosas que están en tu mente y en tu corazón. Mi querido cáncer. Veo grandes beneficios económicos llegando en esta jornada. No te saltes las metas. No olvides tus propósitos. Porque esto es lo que te da la fuerza para llegar. Mi querido Scorpio. Veo una sinergia. No una energía. No. Una sinergia, Scorpio, de trabajo en equipo. De un periodo que se caracteriza por cerrar ciclos, por tener abundancia, por lograr proyectos, por entregarte con pasión, por creer en ti profundamente. Eso es lo que hace la sinergia energética que está en tu vida en este momento. Pisces. Ten cuidado con el eco. Que este no te juegue mal. No te me distraigas de las cosas que son importantes para ti. Cuidado con los incendios. Incendios pasionales, verbales. Que digas cosas de las cuales tú no sabes o no estás seguro o no te consta y te evitarás muchos problemas. sígueme en Instagram, arroba príncipe de los sueños oficiales. la que buena. Los horóscopos con Jean Carlos. Ha llegado el momento de enterarnos lo que las estrellas tienen preparado para ti en el futuro. Él es Jean Carlos con el horóscopo de la mañana. Adelante, Jean Carlos. Mi querido Géminis. La construcción, la remodelación de un lugar, un cambio de casa, la idea de moverte, de cambiar tu energía, de cambiar tu vida, es algo que ha estado rondando tu mente en estos días. Y esto, esta semana, podría ocurrir antes de lo pensado. Tú cómo lo ves. Libra, gran momento de pareja. Las personas que son importantes para ti, que están dentro de tu núcleo, debes de cuidarlas, debes de amarlas. Veo mucha actividad, no sísmica, de pasión, de amor, de entrega. Confía. No tienes por qué estar pensando que te van a mentir, que te van a traicionar, porque no todas las relaciones son iguales. Las personas son distintas y también los tiempos. Me voy contigo, Acuario. Veo que estás tomando precauciones, precaución en el trabajo, precauciones económicas y también cuídame el agua, ya de paso que andas en las precauciones, porque está escasa. Y por otra parte, te veo haciendo cosas físicas, mucha actividad, mucha cosa energética, mucha cosa espiritual y eso te va a abrir muchas puertas que parecían cerradas. Soy Jean Carlos, el príncipe de los sueños, con el único horóscopo del país, que te da para arriba. La que buena. No puedes perderte la reflexión del día, con ustedes, Adrián el Mamut Padilla. Queridos amigos, llega totalmente en vivo, mi queridísimo Adrián el Mamut Padilla, con una reflexión impresionante. Es esta voz quien te da un consejo de mañana, para que puedas ir más allá en tus sentimientos. Esta es la reflexión de hoy. Adelante Mamuchín. Muchas gracias mi querido Coquito Guzmán. La reflexión del día de hoy lleva por nombre, lo más valioso casi siempre está oculto. Una mujer llegó a una tienda con ropa que mostraba gran parte de su cuerpo y que dejaba muy poco a la imaginación. El dueño de la tienda se quedó sorprendido, siendo un hombre mayor, sabio, la miró muy bien y le pidió que se sentara unos minutos, que si le permitiera acceder, por cierto, era una mujer muy hermosa. El hombre la miró directamente a los ojos y le dijo algo que nunca olvidaría. Jovencita, todo lo que Dios ha creado en este mundo, lo más valioso, está oculto y es difícil de ver o encontrar. Por ejemplo, ¿dónde puedes encontrar diamantes? En el suelo, cubiertos y protegidos. ¿Dónde están las perlas más preciadas del mar? En la profundidad del océano, cubiertas y protegidas por una hermosa concha. ¿Dónde puedes encontrar el oro? Subterráneo, cubierto de capas de rocas y para llegar ahí hay que trabajar muy duro y cavar muy profundo. Él la miró nuevamente y le dijo, tú eres muy hermosa y creo que te estás exhibiendo de más, pero eso es sólo mi opinión, tú tienes tus propias conclusiones y yo solamente te estoy dando mi opinión, espero que no me lo tomes como una falta de respeto. Eres mucho más precioso que el oro, los diamantes y las perlas. Por lo tanto, también deberías de estar un poco más cubierta. Luego agregó, si mantienes sus minerales preciosos como el oro, los diamantes y las perlas profundamente cubiertos, una organización minera de buena reputación con las máquinas necesarias trabajará durante muchos años para extraer los bienes preciosos. Primero, se comunicarán con su gobierno, que en este caso sería tu familia. Segundo, firmaría contratos profesionales, que en tu caso sería el matrimonio. Tercero, extraerían profesionalmente esos bienes y refinarían con ternura esos bienes preciosos. Eso sería la vida marital. Pero si dejas que tus minerales se encuentren en la superficie de la tierra, siempre atraerás la atención de mineros ilegales que vengan, exploten ilegalmente y libremente tomen esas riquezas que tú tienes y te dejen sin los bienes preciosos que Dios te ha regalado. Por eso, amiga, con todo el respeto de mi corazón te digo, tú eres lo más valioso que existe en el mundo, más que las gemas preciosas. En tu lugar, me ocultaría un poquito más. ¡Esta fue la reflexión del día en Pa' Arriba! ¡A canta con Pupi y Chumpollito en el rap de la escuelita! Y ya estamos listos con palabras que empiezan con qué letra, Chumpollo. La letra A. ¿Dónde quedó la A? ¡Ah! ¿Dónde? Y necesitas letra A. Hola, Pupi. Chumpollito y necesitas la maestra Rots. Mi palabra con A es ardilla. Me llamo Tania. Hola, Tania. Me llamo Tania. Tengo una ardilla. Me siento contenta. Una maravilla. Voy para la escuela para estudiarle. Mis papás no les quiero fallar. ¿Dónde quedó la A? ¿Dónde? Hola, Pupi. Hola, Chumpollito. Hola, maestra Rots. Hola, necesitas la palabra con A es Armando. Mi nombre. Armando. Un nombre. Armando, serás un gran hombre. Sé feliz y siempre presente con tu gente que te quiere. ¿Dónde quedó la A? ¿Dónde quedó? Buenos días, Chumpollito. Buenos días a todos en cabina desde Cuernavaca, Morelos. Ya estamos en sintonía de la 92.9. La qué buena, porque vamos para arriba. Saludos de parte de su amigo Cocho y el héroe desde aquí de Cuernavaca, Morelos. Saludos. Un abrazo, aunque se me tan enojó que no les tocaba. Hola, yo te espero, maestra Rotsy. Y mi palabra con M es árbol. ¿Ok? Palabra con M dijo árbol. Me imagino que será márbol, pero Marvel también es una marca de cómics de abache que me gusta un buen. ¿Dónde quedó la A? Hola, buenos días. Mi nombre es Brittani y la palabra con A es arándano. Saludos desde San Lucas, Michoacán, Tierra Caliente. Ay, amamos a los arándanos. Guau, me gustan mucho. Me gustan los arándanos con fruta y mucha miel. Y si fuera sandía, sandía, sandía y pondría también. Gracias Paco. ¿Dónde quedó la A? ¿Dónde? Hola, papi. Hola, Chumpoyito. Mi nombre es Víctor. Y la palabra con A es almíbar. Uy, qué rico. Las cerezas en almíbar que me gustan mucho. Yo les pongo a todo lo que yo quisiera bien probar. Cerezas en almíbar o fruta para variar. Qué rico. Mmm, ¿dónde quedó la A? ¿Dónde quedó la A? Hola, soy José Antonio. Mi palabra del día de hoy es abeja. Abeja. Una abeja se columbiaba en una tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Pues, ¿cómo iba a resistirse hasta un elefante y se mecía? Ah, bien, 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 bien. ¿Dónde quedó la A? ¿Dónde quedó la A? ¿Dónde? Hola a todos, soy Jilan Jesús y mi palabra con A es abeja. Otra abeja. Otra abeja. Otra abeja. Una más, una más. ¿Dónde quedó la A? Mi palabra con A es ardilla y abeja. Una abeja que venía volando con una abeja en el campo se miraba y la gente lo cantaba. Este fue el rato de la escuelita. ¡El rato de la escuelita! ¡Ay, nos vemos! Este fue el rato de la escuelita. A echar el chisme con las divas. En Parriba con... Parriba, Parriba. Porque usted lo pidió, la Teresita Más Temprano. Así es, y dos veces. Ya, déjame, estás haciendo promoción, ya, denle gracias a Dios que están y quítense la boca, ya. Porque una no es suficiente, dos veces. Claro que sí, mis divas, Parriba, Parriba. ¡Ay, qué rico, comadre, dos veces! No todos los días. ¡Ay, qué chacocho! Claro, si no, no se puede oír uno a hacer sus actividades dos veces mínimo antes de salir de su casa. ¡Qué chacocho! ¡Huevito choquecha! ¡Claro! ¿Qué nos vas a traer de información hoy, mi amor? Y si no les tratan así, ahí no es, ¿eh? Bueno, les voy a contar. Exacto, ¿no? Estábamos escuchando a Pancho Barraza, ya viene el 8 de marzo a la Ciudad de México junto con el diario coronel. Pero se nos junta, se nos junta el mandado porque ese mismo día el flaco celebra sus 25 años allá en Guadalajara en el Auditorio Telmex. Y bueno, pues ya va a echar la casa por la ventana, ya muchos artistas lo han. Está bien, pues son 600 kilómetros de distancia. Claro, mi diva, y además una diva por acá y la otra por allá, para eso, para eso estamos, ¿no? Para andar en todos lados. Digo, sobre todo yo que soy una vagabunda. Bueno, pues recientemente lanzó el flaco su tema Yo Te Olvidaré. ¿Ya lo oyeron con Carolina Ross? ¡Qué bonito! ¿Ya lo oyeron o no, diva? Yo sí. Ay, no, nada más he escuchado el de con Faisi. Ay, tan bonito que les quedó. Ay, no, o sea, bueno, el Faisi anda muy cantador, ¿no? Con muchos. Siempre me ha gustado cantar. Pues ahora es cuando, ahora es cuando. Bueno, este tema con Carolina Ross, la verdad es que está. Ay, ya, ay, vete. ¿Qué va, va, con Carolina Ross? Y bueno, Caro, Caro, la verdad es que a mí me gusta mucho, ¿no? A mí me gusta que cante con uno, con otro, con otro, pero ojalá que ya, ya este, ya encuentre así como que. Es que ha pasado por muchas cosas Carolina Ross con cuestión de disqueras, de managers y de todo, ¿eh? Es todo. Es una muchacha muy completa. Lo que pasa es que Carolina arrancó haciendo covers. Exacto. Y arrancó dándole a la gente un cierto producto que le funcionó. Y no es verdad, comadre, pero debe ser difícil para Carolina decir, bueno, voy a soltar todo esto que ya tengo, que ya me deja. Totalmente. Que ya me monetiza para ahora convertirme en una estrella totalmente independiente. No es fácil, porque además la gente, lo decíamos, somos animales de costumbre, la gente dice, ay, no. Y a Carolina ya quiere ser artista sola cuando lo que viene le sale son los covers. Así hablamos, así decimos. Exactamente, y esa transición está siendo difícil, pero bueno, estamos seguros de que vas mejor al camino, mi Carolina. Porque para todas las mujeres en el regional mexicano siempre es complicado. Ya les contaré la próxima semana que estoy haciendo un artículo para Billboard muy padre. Pero bueno, lo del flaco lo están felicitando en redes, Lenin Ramírez. Hay que oírla. Que por cierto, Lenin anda en Hong Kong, pero me encanta porque sube sus fotos en Hong Kong, dice, pero extraño los frijoles. Entonces, bueno, también Yuri lo felicitó al flaco, claro. Ahora sí que es su ramen. Ándale, su ramen. Yuri también felicitando al flaco porque les he de contar, y digo, no es porque me gusta embarrar las cosas, ¿verdad? Ay, no, seguramente no. ¿Saben cómo? Les voy a contar cómo llegó el flaco a Sony Music. Resulta que a mí me contactó alguien que estaba al frente del proyecto del disco de Yuri, cantando con los gruperos. ¿Se acuerdan que en su disco incluyó a Edwin Cass y a Karin León en su momento? Claro. Y ya después empezó a grabar con puros gruperos. Todavía no sale ese disco. Total, que me contactaron, yo los enlacé al flaco con Sony Music y bueno, pues ya hizo un dueto con Yuri que saldrá próximamente. Y de ahí fue la relación para que lo firmaran. Digo, me gusta. ¿Y después de todo eso se enojó? Porque yo di la nota de que ya había firmado con Sony Music, pero pues así son ellos. Mi amor, esta mujer no te dio la nota, esta mujer te dio lanísima, respeta. Así es, mis belles, chulos y chulas. Entonces, nada más para aclarar las cosas, ¿verdad? Porque luego se enojan. Digo, ya platiqué con él y según él no hay ningún problema, pero sí, hay que recordarles cómo obtuvieron las cosas algunos. Bueno, la mayoría, ¿eh? La mayoría, ¿por qué? Podrías hablar de mí con el Banco de México, así que me dieron préstamo. Exactamente. Te voy, voy a hablar contigo, voy a hablar contigo. Y bueno, pues en otras, en otras, en otras noticias ya está Diana Reyes allá en Colombia, lista para qué. Pues resulta, digo, todavía no lo dice, pero a mí me gusta adelantarme a las situaciones y adelantar exclusivas para la que buena. Ella ya está ya lista para participar en MasterChef, que es el que va a salir por Telemundo. ¿Y saben quién más, quién más va a estar en ese MasterChef? ¿De los gruperos o de generales? Pues no, pues más bien es una inventada, una que sea colgada de los gruperos. La Rosy Rivera. La Rosy Rivera. Ay, no, bueno, ya, ya, ya. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Independientemente si les cae bien o no, ella de que cocina rico, cocina rico. Ah, pues ahí va a tener que demostrarlo. Todos los Rivera son buenos para hacer de comer hasta luego. Pues si quiera que sean buenos para algo, mi diva, pues entonces que se pongan a vender comida, que se pongan a vender comida porque sí, digo. Sí, a lo mejor sí, pero ahora tendrá que demostrarlo. Y ojalá que este sea justamente ese rubro en el que ella pueda destacar porque de ahí en más. Claro. Y que se pongan a vender comida los domingos, los sábados, los días que tenga que hacer, o sea. Sí, claro. Si esa es su profesión, adelante. Pues sí, ¿verdad, Doña Rosa Cocina? Zapatero a tus zapatos. Y Doña Rosa Cocina. Bueno, pues ya me voy, me voy por ahorita. Me voy por ahorita. Rebeza, volver, mi amor. Sí, y les voy a dar una exclusivísima, un dueto que grabó ayer Alfredo Oliva, si no se imaginan con quién. Pero eso, por allá de las 10 de la mañana se los dice. ¿Con Julián? ¿Con María Antonieta de las Nieves? Nah, nah. A echar el chisme con las divas. ¡En pa' arriba! ¡Ay, comadre! ¿Dónde andan, dónde andan? Aquí ando yo ya lista con todo. Ya también, mi amor. Ay, yo dije, ¿dónde se me fueron? Por favor, por favor, para arriba, para arriba. ¿Listas para la segunda parte de la información de hoy? Bueno, es la segunda parte. ¿Qué basta de decirnos de la persona que había hecho dueto con Alfredo Oliva? Ay, espérate, espérate, no comas ansias. Porque estábamos platicando en el capítulo anterior que Dianita Reyes está en Colombia para grabar Masterchef y que también la Rosy Rivera y que pues ojalá que gane, ¿verdad? O que demuestre que sabe hacer otra cosa para sobrevivir. Bueno, ¿se acuerdan que el año pasado habían grabado, bueno, se grabó este concepto con el mimoso de Me Metí con las Mujeres? ¿Ustedes se acuerdan que grabó con varias mujeres, incluyendo a Diana Reyes? Bueno, pues resulta que mimoso invitó a, les preguntó a todas las que habían participado si querían participar en el segundo volumen y que Diana dice que ella no, que ella no quiere. Ah, sí, ¿cómo la están escuchando, mis divas? Pues no, que no estaba de acuerdo con lo de las regalías que se daban, el porcentaje. Hagan ustedes favor. Ay, lo que es nunca monetizar, no sabe cuándo se paga. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible que se pierdan la oportunidad? Porque, digo, creo que Music VIP hizo su chamba, creo que se, la verdad se promocionó, está ahí en plataforma, le fue muy bien para todo lo que se venía haciendo, no se había hecho nada igual para las mujeres del regional. Y pues no, que Diana Reyes, yo no, porque no estoy de acuerdo. Oye, comadre, pero ¿será que no está de acuerdo con los ingresos económicos? ¿O será otro motivo de que a lo mejor no se sintió a gusto? No, por lo económico acaba de decirte, pero a lo que vamos a hacer que yo creo que también trata y toca entender que las plataformas pagan muy poquito, son centavitos. Claro, claro. O sea, hablemos de que un millón de visualizaciones representa apenas unos diez dólares. Entonces uno no tiene, o sea, yo creo que eso es lo de menos, es, de alguna manera es promoción, de alguna manera te ayuda, a todas las, les ayudó bastante, y digo, a Elsa Ríos le ayudó, a Ale Romo de Vilax, a Luz María, a este Vicky Terrazas, a Cristina Eustace. Entonces ella dijo, yo no voy, la que quiera ir adelante, y ¿saben cuál es el meollo del asunto? Ahí les va. ¿Cuál? Además de lo de la monetización. Pues que Diana, Diana y su marido efectivamente crearon ese concepto de las mujeres del regional, pero se suponía que era un grupo en donde todas las mujeres en redes sociales se ayudaban, una a otra, y el lanzamiento de una, y el lanzamiento de otra. Pero, aquí ellos quisieron venderle el concepto a Music VIP. ¿Cómo le vas a vender algo a Music VIP primero, verdad? Claro, es comprando lo que se vende, mi amor. Exacto, de acuerdo. Y en segundo lugar, y lo más importante, que ninguna de las artistas es de ellos. O sea, todas tienen una disquera, todas pertenecen, todas tienen un contrato con alguien. Entonces tú no puedes tener algo que no tiene, vender algo que no tienes. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, pues entonces ya la que quiera participará, la que no participará. Pero bueno, muy pronto vendrá ese segundo volumen de Metico Las Mujeres del Mimoso, cosa que me parece maravillosa porque hay que empezar a las mujeres. Diana Reyes no va a estar. No, no. Ahora sí, mis divas. Bueno, ¿quién sabe? Porque a lo mejor entienden una de esas cuanta proyección tiene eso y rectifica. Pues sí, pero ahora como le dices, ay, te dije que no y te reclamé y te canté tu precio y ahora te digo que sí. Que era una bromita. Se resulta que era una bromita. ¿Qué horreres de humano? Ahí voy, ahí voy. Oiga, porque a ver, que queda muy claro que aquí se dijo primero que el viernes, o sea, mañana sale la nueva versión de Andar Conmigo, de Julieta Venegas con marca registrada, ¿eh? Porque después ya todo mundo ya resulta que ya, ya, este, daban la noticia y que también grabó con Belinda, lo dijimos hace mucho. Bueno. Aquí se dijo. Que, que quede claro. Aquí se está diciendo y se va a decir en este momento con quién grabó una colaboración el querido Alfredo Oliva. Alfredo Oliva, ¿con quién? Ahí les va. Nada más y nada menos que con Alejandro Fernández, señoras y señores. No. Con el pose, ah, ¿verdad? ¿Cómo las dejé, mis divas? ¿Cómo las dejé? Bien, con el ojo cuadrado. Bien, solo para mí. Con el ojo cuadrado. La canción más bonita que la de Confirme. Ay, lo dije, lo pensé. Bueno, pues la verdad a mí me parece maravilloso ese junte que vivían en Colombia y yo creo que van a salir chispas de ahí. De verdad, qué padre. A mí me da gusto porque Alejandro Fernández anda buscando, a ver, ahora con este, a ver, con los otros, el que está de modo, y bueno, pues se prestó esta situación. Obviamente, pues a Alfredo le encantó la idea y además los dos pertenecen a la misma disquera, así que la cosa se puso más fácil. Ellos se pusieron de modo y en algunos, no sé, unos par de meses. Entonces, esto es para el disco de Alejandro Fernández, ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, pero una pregunta. Está invitando el potrillo Alfredo. Una pregunta para ti. ¿No crees que este tipo de colaboraciones que todos esperamos y que a mí en lo particular me resulta muy interesante, no deberían despaciarse más? Porque recordemos que hace muy poquito que Los Ángeles Azules grabaron con Alejandro Fernández. Por eso. No se te hace muy pronto. Ah, no, para grabar, sí, pero la canción no va a salir mañana. Ay, no, perdón, mi bebé, pero aunque saliera mañana, aunque saliera mañana, mi amor, van a grabar. Ah, bueno, perdón. O sea, yo dije que grabaron. Pero, pero aunque la canción saliera mañana, también hay que entender que estamos ahora mismo viviendo una época de colaboraciones. Ahora prácticamente nadie grababa solo, ¿eh? Cuidado. Pero si tú sacas una tan seguida de la otra, no das tiempo a que se reproduzca bien la primera. No, mi bebé, no te preocupes. No te preocupes. Tengo una prima que se reproduce muy bien y él luego, luego. Que por lo menos van a pasar dos meses. No te me preocupes, mi bebé. La cuarentena. No te me preocupes, la cuarentena. Sí, entonces, bueno, pues, en exclusiva y aquí en, obviamente, para arriba. Y qué buena, pues, ya les conté con quién, quiénes van a sacar pronto esa colaboración que me parece maravilloso. Suena rico, suena interesante, suena bonito. Porque la verdad, yo no me lo imagino, ¿eh? O sea, May, trato de imaginar más o menos las dos voces y tal. Creo que va a ser algo bastante, bastante interesante, ¿no? ¿A poco no, Miss Iván? Yo creo que es lo mismo. Porque Mayuilla. Ya me sonó la campana. Ya sonó la campana. Tere Aguilera Oficial en Facebook, Tere Aguilera en Instagram y en todas las redes. Y obviamente en el canal de YouTube de Arrobando Gruperos. Las amo. Comadre, ¿dónde andas ahora mismo? Ay, no, si les cuento, ni me lo van a creer. Mejor no les digo. Sí, en el baño. No, no. No, sí se oye hueco, ¿verdad? Pero no, no es el baño. Entonces, no me digas. No me digas. No me digas, ¿no? No me digas. En el medio baño. En el medio baño. No, tampoco. Las amo. Fueron, las divas en Parriba. Esto es Parriba con la chica de los balones. Ya llegó, ya está aquí y es Flor Rouras, nuestra chica de los balones. Bienvenida, Flor. Muy buenos días, mi querido Coquito. Oye, tuvimos jornada número nueve esta semanita. Así es. Todavía se siguió jugando. Querétaro contra San Luis, 4-1. Ganó Querétaro. Salieron los jugadores de San Luis a defender a su técnico y a decir que ellos van a responder por ahí. Qué bonito la unidad, mi Coquito. Efectivamente, y que se unan para poder compartir, ¿no? Pues sí, ya que metan goles. Es importante que se haga buen fútbol, sí, porque la verdad es que estamos muy escasitos. Han sido jornadas complicadas, ¿no? Así es, y más para San Luis. Venían muy bien, pero de repente no sé qué les pasó, que se les ha complicado el paso por ahí. Pero bueno, por ejemplo, también tuvimos un Tigres-Juárez, donde yo creí que Tigres iba a meter más de un gol, pero bueno, ganaron 1-0. Se cuidó Juárez, se cuidó. Creo que de hecho Juárez salió mucho a que no le dieron una goleada, ¿eh? Así es, y empate de Xolos contra Mis Rayados, 1-1. Y golazo de Corona por ahí. Qué cosa, caray. Hablemos ya de los importantes, porfa. Ahí voy, ahí voy. Ay, 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 viene la jornada número 10. Y arrancará este viernes un Querétaro contra Santos en la cita de la noche, San Luis contra Puebla en la cita de la noche, Mazatlán contra Necaxa, 9 de la noche del viernes. Sábado vamos a tener Toluca contra Tigres a las 5 de la tarde, Pachuca contra FC Juárez a la cita de la noche, Cruz Azul Chivas, 7 de la noche del sábado. Ojo, no se juega en el estadio de Ciudad de los Deportes, Estadio Azul, como usted lo conozca, ¿verdad? ¿En dónde se va a jugar? En el Azteca, vamos a tener un evento importante ahí en la Plaza de Toros, un conciertillo por ahí. Entonces dicen, no, no se va a jugar por ahí porque no pueden haber, pues, eventos masivos en la misma zona al mismo tiempo. Entonces se cambia el Estadio Azteca. Se me hace un buen partido, ¿no? Como para llenar al Azteca, no, pero bueno, creo que sí. Hubiera sido un lleno muy arrasador en el azul, o el azulgrana, o como le quieras decir. Hubiera sido una gran entrada, hubiera sido un llenadón en el Azteca, creo que va a quedar grande. Pues vamos a ver cómo les va, yo también pienso lo mismo, se les complicó, pues, cuando jugaban ahí como locales los de Cruz Azul, pero veremos cómo les va en este regreso al Azteca. Y ojito, porque más tarde a las 9 vamos a tener un Atlas contra América, y el domingo, Monterrey contra Pumas a las 7 de la noche, y Xolos contra León a las 9 de la noche. Y ojo, mi querido Coco, se dio a conocer a los 60 jugadores que van a ir como lista preliminar, eliminar, convocados por el Jimmy Lozano. ¿Qué es lo que destaca? Porque si me pongo a darle los 60 nombres, nunca vamos a acabar. ¿Qué es lo que destaca? Aparecen Rodrigo Huescas, Ambris, El Gacelo López, Eric Lira, y Omar Campos como los nuevos. Regresan el Pocho Guzmán, Yonado Santos, y el Chicote Calderón. Y ojo, vienen 11 jugadores de Europa, que andan militando por allá, y vamos a definir esta lista 10 días antes de la competencia, y van a ser solamente 23 de esos 60 convocados. Guau, va a estar impresionante. Y ya hace falta una selección mexicana que nos empiece como a dar más, ¿no? Entiendo los nombres nuevos, porque hace falta. Pero de los nombres viejos, creo que venimos todavía con jugadores que yo creo que ya deberían de cerrar. Pues sí, vamos a ver qué es lo que llega a suceder por ahí. Por eso pues ya hay como que sangre nueva por ahí. Creo que son muy buenos jugadores. Y ojo, yo sé que estás entretenido porque andas viendo las prácticas de la Fórmula 1. ¡Por fin regresó la Fórmula 1! Tenemos carrera este fin de semana, y va a ser bien temprano. Así es, 9 de la mañana de este sábado, el Gran Premio de Bahrein. Y pues ya están las prácticas, Chiquito Pérez ahí anda medio complicadón, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y ya el lunes les contamos en qué posición queda Checo Pérez, y Hamilton, y Verstappen, y Sainz, y demás. Guau. Ay, mira, si te gané el lindo tiempo. Flor Rouras, te mandamos un abrazote. Síganla como arroba Flor Roura en todas sus redes sociales, corazón de melón. Te estás escuchando el podcast de Parriba, con los hijos de la mañana. Ahora un chiste pa' la banda, en Parriba. Y venga mi mamuchín, sí. ¡Un hombre! Llama por teléfono a su jefe y le dice... Patrón, no voy a poder ir a trabajar. Estoy muy golpeado. ¿Qué te pasó, Godínez? Mire, aquí en las costillas me dio una patada una jiraza. Aquí en el cuello me dio un cabezazo un gorila. Aquí en la nuca me dio un cabezazo un león. Y en la cadera un potro salvaje me dio una patada. ¡Ah, caramba! ¿Andaba usted de safari? No, me subí borracho al carrusel de mis hijos. ¡Y me caí en el... ¡Ay, Dios mío! ¡Mátalo, chumpoyó! ¡Mátalo! Aquí en el que le dice... ¿A dónde vas? Yo creo que al hojista. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? Es el que te revisan los ojos. Se dice oculista. ¡No! ¡De ahí ando bien! ¡No! ¡Mi ojos me duele! Nada más quiero saber por qué me lloran los ojos... Cuando voy al baño... ¡Ah, caramba! Estás escuchando el podcast de... ¡Arriba! Con los hijos de la mañana. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024.